Asesoría Legal Estamos listos ya con una profesional para poder hablar y poder disipar las dudas, además aclarar todo lo que tenga que ver con los certificados de defunción. Les presentamos nuestra producción, así que alisten todas las consultas que tengan sobre este tema, todo lo que quieras saber relacionado al tema que tocamos hoy día, para que nuestra especialista las pueda disipar. Mientras tanto, vemos esta producción. Cuando una persona fallece, se debe de realizar un trámite. Alguno de los familiares debe de sacar el certificado de defunción. Hoy en nuestro sector de asesoría legal hablaremos sobre este tema. La muerte de un ser querido es siempre uno de los momentos más dolorosos de nuestra vida. Y aunque sabemos que inevitablemente todos moriremos algún día, al enfrentarlo nos damos cuenta del mal preparado que estamos para recibir la muerte. Y lo poco que sabemos de los trámites que debemos de realizar. Es necesario conocer estos pasos que lo llevarán a darle una despedida a su familiar sin mayores contratiempos. Bueno, cuando una persona fallece por motivos de enfermedad, de repente por ahí un infarto, de pronto fallece, lo primero que hace es que lo atienda un médico. Ese médico lo va a ver, lo va a atender, fallece, va a certificar, le llaman el certificado de óbito, donde tiene el contenido, el nombre, apellido, toda la identificación. Esos generales de ley del fallecido, de qué murió, a qué hora murió, por qué motivo murió y en qué clínica lo atendieron, si es clínica o tal vez una casa particular, pero es una certificación de un médico. El certificado de defunción es el documento oficial que acredita el fallecimiento de la persona. Cuando muere una persona, lo primero es que personal médico o paramédico constate el fallecimiento. Después de que se saca, tiene en mano uno la certificación de óbito, cualquier familiar, sea la esposa, sea los hijos, los hermanos, los padres del fallecido, se dirige a una oficialía de registro civil, entrega el certificado de óbito y obtiene el certificado de defunción. Todos los datos lo transcriben y le da fe, porque el oficial de registro civil da fe de su registro del fallecimiento. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta. ¿Usted sabe qué trámite se debe de realizar cuando una persona fallece? Efectivamente sí, porque yo hice un trámite cuando mi mamá falleció, pero solamente fue para que me den el certificado de óbito. Bueno, no tengo idea, pero lo primero que uno tiene que hacer es verificar si hay algún certificado de defunción. No lo sé esos requisitos, no lo sé. Lo primero que se hace es que el médico del certificado de óbito registrarlo en el registro civil, el fallecimiento. ¿Qué hacer con la herencia si la persona fallecida no dejó testamento? Y fallece la persona y todo lo que está registrado, bienes muebles o inmuebles, hereda a su heredero. Y esas personas indicadas son las que tienen que hacer una demanda de declaratoria heredero. Entonces demostrado eso, el juez le declara heredero. Si el fallecido tenía deudas, ¿qué pasa? Hay dos situaciones, por ejemplo, si uno saca un préstamo de dinero de entidades bancarias y paga un seguro de vida, pues el seguro responde por la deuda. Si no tuviera el pago de ese seguro de vida, bueno, muere la deuda también. Para no complicar trámites luego que la persona fallece, es importante que usted como familiar realice este trámite y obtenga su certificado de defunción. Ya estamos listos entonces para poder hablar la doctora Janet Sevilla, jefa de registro civil del CERECI departamental de Santa Cruz. Nos acompaña, mil gracias por estar con nosotros. Y ya la teníamos bombardeada con un montón de consultas porque es un tema muy poco común del que se habla, ¿no es cierto? Y que es necesario tener claro porque nadie tiene comprada la vida, ¿no es cierto? Y es necesario saber acerca de todos los trámites que se tienen que realizar sobre esta situación. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo para aclarar las dudas al público usuario, quien es el más interesado, ¿no? Estamos hablando de este trámite del certificado de defunción, este certificado, ¿quién lo tiene que dar? Y eso depende de dónde muera la persona, el lugar, ya sea en casa, ya sea en la clínica, ya sea, no sé, o fuera del país. ¿Quién se encarga de dar ese certificado de defunción? Bueno, el certificado de defunción necesariamente tiene que ser dado por el oficial del registro civil. Una vez producido el fallecimiento y tiene que ser registrado por uno de los familiares más allegados, ¿no es cierto? Al difunto en este caso. ¿Cómo se hace todo el trámite? ¿De dónde partimos? ¿Cómo sabemos dónde dirigirnos una vez un familiar nuestro muere? Por ejemplo, si un familiar muere en un centro médico, entonces inmediatamente se pide el certificado médico que tiene que ser franqueado por el médico que ha evidenciado la causa de la muerte y la hora en que ha fallecido. Una vez que se registra eso, el familiar o el declarante tiene que apersonarse ante la oficialía del registro civil y registrar la partida de defunción, evidenciando que los datos estén correctos, tanto en el apellido como en el nombre y la relación de la fecha de nacimiento del difunto y sobre todo el número de carnet de identidad. A la fecha lo que se está pidiendo es para enfatizar más la relación del domicilio, el domicilio legal, el último domicilio legal del fallecido tiene que ser registrado. ¿Y cuántas horas tiene un oficial de registro para escribir una defunción? En realidad no corre el término para el oficial, sino para el usuario, que es dentro de las 24 horas una vez producido el fallecimiento. ¿Esto sería el certificado de óbito o es otra cosa? Bueno, la palabra óbito habría que interpretarla correctamente. Óbitus viene del latín óbitus, perdón, y que significa fallecimiento. Y es ese certificado médico que nos entrega el médico una vez producido el fallecimiento. Es una de las pruebas principales. La prueba se realiza, o sea, a nuestro médico que estaba atendiendo, y en el caso que, porque me imagino que es al médico que estaba atendiendo en la clínica, pero si es el caso que fallece en la casa con una muerte natural, ¿cómo necesariamente tiene que certificar el médico, ¿no? En el área urbana, digamos, y en el área rural, certificar a la autoridad o el corregidor del lugar, de la población, de la localidad, etc. Y este proceso que nos indicaba que se debe realizar inicialmente, antes de ir a algún registro civil, antes de hacer todo el trámite, lo inicial, ¿es exactamente lo mismo si es que fallece fuera del país y para poder trasladar el cuerpo del fallecido o se rige a las leyes del país donde fallece? El tratamiento es diferente. Las personas que fallecen en el exterior, siendo bolivianos, posteriormente, en cumplimiento a las disposiciones legales, hacen la homologación de la defunción y son registrados dentro de los libros consulares. ¿No? Con las mismas características del certificado médico, la causa de la muerte, la hora. ¿Y entonces dónde recurrimos nosotros para poder recibir ese tipo de información y que se nos guíe respecto a las leyes de los otros países? Bueno, nosotros atendemos permanentemente en las oficinas del Ceresi, tenemos una ventanilla asignada para el efecto y se le puede aclarar cualquier duda al público usuario, ¿no? Doctora, no vamos a ir a unas consultas que no han realizado en las calles. ¿En caso de un homicidio, es el mismo trámite? En el caso de un homicidio, necesariamente quien certifica es el médico forense. Y el médico forense, a partir de la certificación del médico forense, dentro de las 24 horas también se registra el fallecimiento, ¿no? ¿Y se puede registrar en caso de una persona desaparecida que haya encontrado sus restos? Esa es una figura legal bastante interesante porque se la conoce como la muerte presunta. Que eso se tramita dentro de los... después de los 5 años, una vez declarada la ausencia de la persona. ¿Por qué son importantes estos trámites para realizarlo? Para la familia doliente, ¿para qué nos sirve? Bueno, la defunción causa varios efectos jurídicos. Por ejemplo, la declaratoria de herederos y todo lo relacionado al derecho sucesorio. ¿Y qué pasa si no lo registramos? Bueno, se están privando de sus propios derechos, ¿no? De sus propios derechos, que es el derecho de sucesión, el derecho de viudez, los beneficios que puedan tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un caso del fallecimiento de un excombatiente, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que tiene que dar un cierto aporte, pagar las AFT, etc. El Senacir también da la declaratoria de viudez, ¿no? Los beneficios para las viudas, etc. Son varias figuras de beneficio que se dan. En caso, en cualquier caso en particular, ya sea muerte en casa, ya sea muerte accidental, muerte en la calle, en el hospital, ¿de dónde uno tiene que retirar el cuerpo? ¿Qué se presenta para poder retirar el cuerpo? ¿Y si es el mismo trato para los adultos como para los niños? Bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Hay diferentes situaciones. Las muertes naturales, por ejemplo, por causa de enfermedad, etc., que son, por decirle, el paro cardíaco, ¿no? La razón de la muerte. Eso es simplemente una certificación que se da por el médico de la familia y para posteriormente registrar la defunción, ¿no?, de esa persona. Ahora, cuando se dan por accidente, etc., ya es el certificado del médico forense, ¿no? Ahora, las personas de muerte natural, ya sean niños, adultos, tienen el mismo trato. No hay diferencia. Solamente hay diferencia en el detalle de la causa de la muerte. Pero el proceso de iniciar se los traslada hasta el hospital, si es que no estuviera en él, o del hospital se los pasa a la morgue, o cómo se hace, cómo sigue la metálica del proceso. Si, por ejemplo, se trata de un asesinato, necesariamente va a ser trasladado a la morgue y después de la morgue el forense va a certificar su muerte y recién se puede registrar la defunción. Ante el oficial del registro civil, quien tiene una gran responsabilidad, porque tiene que tomar los datos exactos y tiene que tener el debido cuidado de que la documentación sea la correcta. Y los trámites, si yo quiero trasladar ese cuerpo de una ciudad a otra, estando aquí bajo nuestras leyes, pero quiero trasladarlo hacia otro lugar, ya sea a otra población u otro país. Sí, eso se da. Sí. No hay ningún problema. Y es un trámite específico que una vez portando el certificado de defunción, ya tiene que hacer el familiar o la persona más cercana al difunto, ¿no? Porque se dan las situaciones de que trasladan a los, especialmente los casos de asesinato, etcétera, los tienen que trasladar incluso a su país de origen, ¿no? Y los trasladan a través de sus embajadas, consulados, etcétera. Permítame, tenemos una llamada telefónica que nos han pedido, a ver, escuchémosla. De forma interna, que nos han pedido que resaltemos todos los puntos, en realidad los pasos que hay que seguir. ¿No les ha quedado claro? Y si los podríamos hacer más específicos. Ya. Específicamente, una vez producido el fallecimiento, dentro de las 24 horas, el pariente más cercano o el vecino tiene que hacer, el declarante tiene que hacer registrar el fallecimiento ante el oficial de registro civil de su barrio, de su zona, etcétera, el que, la oficialía que esté más cercana. ¿Eso con el certificado médico ya? Siempre con el certificado médico, puesto que es el único que establece la hora, la causa de la muerte y el lugar. ¿Eso es necesario? Es necesario, indispensable. Perfecto. Después de que está registrado, ¿cuál es el siguiente paso? Después de que está registrado, ese certificado de defunción ya surten los efectos jurídicos correspondientes. Se puede tramitar la declaratoria de herederos, ya son figuras legales posteriores como establecidas en el derecho sucesorio. Y si, tal vez, alguno de la familia no puede presentar esos requisitos y pero manda algún amigo, alguna amistad, ¿lo pueden hacer o solamente familiares? No, solamente son los familiares. Solamente familiares. Es que en eso tenemos que tener cuidado en eso porque si hay errores o en los certificados de defunción, posteriormente se dan las modificaciones, adiciones, correcciones y eso conlleva siempre un problema. Es mejor tener la debida responsabilidad y cuidado a pesar del momento de dolor que se pueda vivir, pero que los datos sean los exactos. Un trámite de corrección, ¿cuánto tiempo puede demorar? Bueno, prácticamente es en el día, pero siempre conlleva el hacer la fila, el ser atendido, etc. Entonces, ¿para qué? Para evitarse eso es mejor hacer las cosas en forma correcta que el familiar. Porque ¿cuánto tiempo le puede tomar al familiar el poder hacer los trámites una vez recibido el certificado médico, ir al registro civil y tener ya el certificado de defunción para hacer lo que sigue de ahí en adelante? En realidad son de, yo exagerando, deben ser unos 20 minutos, ¿no? Yo le preguntaba hace un momento si contratamos los servicios de una empresa particular que se encargue de todo lo que viene luego de la muerte. ¿Esa empresa con el certificado médico puede registrar en el registro civil a la redundancia y puede traer ya todos los documentos que usted nos decía o tiene que ser sido un tema familiar por más de que esté autorizado para la empresa? Bueno, no es lo más recomendable que tramiten terceras personas, ¿no? Es siempre mejor que lo haga un familiar acompañando a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si pasamos de las 24 horas? Pasado el término de 24 horas, sí o sí se tiene que hacer el trámite judicial correspondiente ante las autoridades. Es más complicado. Claro, ya les lleva mayor tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, muchísimas gracias doctora, la hemos exprimido realmente con todas las preguntas porque de verdad es un tema que normalmente no se toca y que se tiene que aclarar porque no se sabe, ¿no es cierto?, qué proceso se debe seguir para poder realizar las cosas de forma adecuada. Gracias doctora. ¿Por qué? Hasta aquí llegamos en nuestro sector, esperamos de verdad haber sido de gran ayuda en esta oportunidad con la doctora que nos acompañaba. Hasta aquí llegamos en nuestro sector. Asesoría Legal Asesoría Legal Asesoría Legal